Partidas Favor de los dioses por equipos Comienza Los espartanos van rumbo a la victoria ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Faltan 3.000 favores! Los dioses han intervenido Abativos consecutivos ¡Faltan dos mil favores! ¡Prepárate para la vida de Ultrasauros! 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 ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡La supremacía de nuestro imperio es innegable! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores! ¡Faltan dos mil favores!